Hola, como lo prometido es deuda, aquí un video de portal donde solo jugaré en silencio. ¡Suscríbete al canal! 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 Reitero mis felicitaciones Como parte del protocolo de prueba Nos hará supervisada la siguiente cámara Estará completamente sola Suerte 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 Como parte del protocolo de prueba, la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara, era totalmente falsa. Buen trabajo. Como parte del protocolo de prueba, se suspenderá el uso de la verdad en 3, 2, 1. Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades, sepa que el proyectil de alta energía de Aperture Science, a la izquierda, puede causar discapacidades permanentes, como la desintegración. Tenga cuidado. Increíble, usted, insertar nombre de sujeto, debe ser famosa en insertar ciudad de sujeto. El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes, solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía y se desactivaron para su seguridad. Bien, usé la plataforma y establecí Aperture Science para llegar a la cámara estancada. No, 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 no. Hemos añadido una nueva penalización en caso de error. Si entra en contacto con el suelo, pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Suerte. Luego la mataremos. Suerte. 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 Sí. Si entra en contacto con el suelo, pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Luego la mataremos. Suerte. Suerte. Impresionante. Tenga en cuenta que nuestras pruebas parecen letales solo para decidir damas. El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible. No intentes operarla. El centro pide disculpas por el estado de esta cámara de pruebas. No se rindió y salió triunfante, incluso en un entorno de pesimismo extremo. No se rindió. No se rindió. No se rindió. No se rindió. Con las instrucciones, en esta prueba accederá mostrándose a todos los portales. ¡Espectacular! Aparentemente ha entendido cómo afectan los portales al ímpetu. O mejor dicho, ¿cómo no lo afectan? El ímpetu, producto de la masa por la velocidad de un cuerpo, se conserva entre portales. Para los negros, si entras rápido, sales rápido. ¡Suscríbete al canal! ¿El centro de desarrollo promete proporcionar un entorno de pruebas seguro? En caso de que el entorno no sea seguro, el centro promete dar y sabios consejos. Ejemplo, este solo mata, y no queremos eso, ¿no?